No tienen gracia y solo amenazan por phone Quieren saltar como Jordan y no tienen jump Sacamos al monstruo dentro de la caja con todo y fogón Es DC MOTFO con la casa rompiendo su labón Como the hearts of faith, the only ones that fail They only care the views, and that's so fucking insane Stop hating, enjoy the game, retírate, no te hagas my way So I'm telling you gotta be real if you wanna be king one day, one day Habla de money so funny to me porque mienes Hagan un money pero tengo clorys pa' ti es suficiente Tengo a mis homies pendientes porque las esquinas están muy calientes Locos, dementes, somos del barrio, los guardias que traen el ambiente Mis adversarios intentan diario inventar algo pa' detenerme Te dicen sicarios, dicen que andan armados y son unos delincuentes Yo no dejo nada a la suerte, digo las cosas de frente No juegues a ser valientes si es que en verdad estableces tus dientes Y no hablo de más, solo hablo la verdad en el momento oportuno Ando en la calle, el monstruo lo sabe, DC es número uno No es secreto, coño, inhalo y fumo, una guama para el desayuno Es diario la fiesta en la calle y la calle se llena de humo Yo, que siga esta fiesta, por si no te molesta Prendemos la yesca, yo, de esa capesta PSTC número uno, yo, volando como superman De una sola te vamos, can Pa, 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 pan ¿Dónde se me van? ¿Dónde se me esconden? ¿Quién es el que me responde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Quieren darme pa' abajo, como le dieron Ah, Kevin, motherfuckers, tienen que darme pero con trabajo Loco mira de una sola alucinando como Kenny Reviviendo nuevos tenis De esto lo ando, ya, disparando Motherfuckers, ando viajando All of them are so fake The only one that's fake They only care to be And that's so fucking insane Stop hating No tienen gracia y solo amenazan por el fondo Quieren saltar como Jordi, no tienen yo Sácame el monstruo dentro de la caja con todo y fogón Es di su motofuck en la casa rompiendo su lagón